Bueno, bueno, aquí estamos con los primos de Orlando. Claro que sí, estamos aquí dándoles la bienvenida aquí a Oregon, a Portland, Oregon. ¿Qué tal les parece ahorita acá? Muy contentos, recién llegamos ahorita y muy contentos, ojalá y el público nos reciba como esperamos. Y pues aquí andamos echándole muchas ganas. Claro que sí, aquí dicen que desempacando a penitas. Así es, recién desempacados, estamos como aquí en media hora del aeropuerto y pues nos venimos viajando desde el aeropuerto. Venimos desde la ciudad de Monterrey, allá estuvimos y pues aquí andamos los primos echándole ganas. ¿Y cuál es el nuevo material que traen ahorita, muchachos? Estamos promocionando el disco número 10, que se llama Una Década Contigo, los primeros 10 años del año. ¡Conmigo! Mi mejor regalo se llama el disco y ya está a la venta. Con compositores, un disco muy, muy padre, compositores de la talla de Espinoza Paz, Horacio Palencia, Luciano Luna y muchos, muchos compositores que nos pasaron por ahí sus temas. Y ojalá y les agrade mucho este disco que está hecho con todo el cariño y es nuestro mejor regalo para todo el público fanático, el Duranguense Light. Duranguense. A ver, muchachos, hay que presentarse. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Vargas y yo toco el sax. Yo soy Arturo, soy el vocalista. ¿Vocalista? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y también vocalista. Así es, Luis Enrique, uno de los tecladistas también. Bueno, muchachos, ¿y qué esperan esta noche? ¿Cómo le van? ¿Cómo creen que les va a ir esta noche? Hay muchos muchachos allá gritando los primos, ¿eh? ¿Qué tal con eso? ¿Solteritos o qué? Solteros y sin compromiso todos y pues esperamos, esperamos y todas las chicas se pongan de ambiente. Hay que hacerlas bailar, hay que hacerlas sudar bailando y hay que hacerlas gritar y que canten las canciones que traemos los primos. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias muchachos por darnos esta entrevista. Los dejamos con ustedes. Hola, nosotros somos los primos. Los dejamos de Durango, sigue viendo Cita con Eli, no les cambie.